Me he arrodillado y me he arrastrado a decirte perdón una y otra vez Y al mismo tiempo te digo no puedo prometer no hacerlo otra vez He caminado estos pasos hirientes solo por hacerme reír Y tengo un raro presentimiento que hay algo más que sobrevivir Y escúchame muy bien No, no me digas qué hacer pues sabes Probablemente lo haga al revés No te lo tomes tan personal, no, no No, 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 no Perdona si no llego a estar en la cena, tampoco a desayunar No pude evitar hacerle la mora a las luces de esta ciudad Y si me pierdo no me busques tan lejos, seguro estoy por ahí No es que me esté escondiendo de mi reflejo, es que no quiero que me veas así Y escúchame muy bien No, no me digas qué hacer pues sabes Probablemente lo haga al revés No te lo tomes tan personal, no, no No, no, no No, no, no No me digas qué hacer pues sabes Probablemente lo haga al revés No soy tan joven menos tan viejo Y sé cuando debo ceder y después Hoy No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me he arrodillado y me he arrastrado a decirte Perdón una y otra vez Y al mismo tiempo te digo no puedo No, 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 no No, no me digas qué hacer pues sabes Probablemente lo haga al revés No te lo tomes tan personal, no, no No, 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 no No, no me digas qué hacer pues sabes Probablemente no hay al revés No soy tan joven menos tan viejo Y sé cuando debo ceder Y no es hoy Y no es hoy Gracias por ver el video